El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 15 de Marzo Del Libro de Isaías Oír la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces. ¿Y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré de lo echar en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced cumplir lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filaterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos a 15 de marzo, en la segunda semana del tiempo de cuaresma. Y el Señor nos regala este evangelio de San Mateo. Donde le da instrucciones a los discípulos suyos, y a la gente que estaba cerca. Y hoy el Señor viene a hablarte a ti, y a hablarme a mí. En este tiempo de cuaresma, tú y yo necesitamos que el Señor nos dé la gracia de la conversión. Una conversión de corazón. Que lo que proclamamos con nuestros labios, con nuestra boca, sea lo que sentimos en el corazón. Que no seamos discípulos que no dan testimonio de esa presencia viva de Jesús. De ese mandamiento que el Señor nos hace. De servir con amor, con alegría, con gozo. De pedirle al Señor que nos llene de su paz, de su paciencia. En medio de nuestro estrés, tal vez laboral o cotidiano, las actividades que realizamos. Reflexionemos y miremos si allí se ve reflejado a Jesús en lo que tú y yo hacemos, cómo hablamos, cómo tratamos a los demás, en nuestras obras, en nuestro trabajo, en nuestras palabras. ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Qué cosas hacemos en nuestro corazón? Tal vez seamos como los fariseos que emiten juicios y juzgan a los demás. Miremos nuestro pecado personal y reconozcamos ante el Señor que necesitaremos convertirnos, que necesitaremos de su ayuda. Y así como el Señor lo dice en su palabra, que aunque nuestros pecados sean tan rojos como la escarlata, blanquearán como la nieve. Es el Señor el que da la gracia, el que nos da esa conversión de corazón, para que a través de nuestras obras manifestemos esa obra que ha hecho el Señor en nuestro espíritu, en nuestro interior. Madre Santísima, Madre del Consuelo, Madre de la Esperanza, en este tiempo de cuaresma ayúdanos para vivir este Evangelio de hoy, para que podamos ser humildes y sencillos de corazón como tú. Que podamos ser como tú, Madre Santa, serviciales con los más necesitados, con los que sufren, con los pobres. Que podamos acoger a la viuda y al huérfano, y cumplir en ellos la justicia que el Señor quiere, que se manifieste en aquellos que sufren, que es un reino de amor, de misericordia, de bondad, de cercanía. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, para hacer siempre la voluntad del Padre que está en los cielos, y que nos sintamos tan amados por Él, que podamos vivir la alegría de esa buena noticia de sabernos hijos de Dios, y hermanos en Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.